Coimas, disfrazadas de carrotanques. Unas explosivas declaraciones sobre el presunto pago de coimas para dar favorabilidad a las reformas de Gustavo Petro en el Congreso de la República, abrieron la puerta para destapar un supuesto entramado de corrupción que, salpica, a varios líderes políticos y que dan cuenta de la realidad que ahora ha de ser investigada exhaustivamente. Sneide Pinilla, es subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, UNR, puso esta semana a temblar el país y a tambalear a varios miembros del alto gobierno y congresistas que presuntamente recibieron dinero para dar viabilidad a las reformas del presidente Gustavo Petro que han hecho trámite en el Senado y la Cámara de Representantes. Todo esto se da tras el polémico contrato de los carrotanques para llevarles agua a los más pobres de la Guajira, por 46.000 millones de pesos, el cual, al parecer se convirtió en la primera caja menor para sacar plata y pagarles a los congresistas en medio del trámite de las reformas de Petro. Según el testimonio de Pinilla, la plata para pagar los sobornos a los congresistas salió precisamente del contrato de los carrotanques y el primer pago fue de 4.000 millones de pesos en efectivo, dirigido al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Es ahí cuando nace la necesidad de hacer el contrato de los carrotanques para poder sacar de ahí el recurso y ser entregado al doctor Name y al doctor Calle, señaló el subdirector de la UMA. Dentro de este escándalo de corrupción resultan involucrados a parte de los presidentes del Senado y la Cámara, otros 15 congresistas más y la saliente consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Además, en el testimonio sale a relucir el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y otros tres ministerios, Salud, Hacienda y Minas. Según le relató a la revista Semana, todo comenzó en septiembre de 2023, cuando Olmedo López, su exjefe y exdirector en la UNGRE, le hizo las primeras alertas acerca de las instrucciones que recibió para sacar adelante las reformas del gobierno Petro en el Congreso. Desde septiembre de 2023, el director, Olmedo López, dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice, debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas, sostuvo Pinilla para ese medio de comunicación y agregó que su jefe, días después se reunió con Nami Calle. Reveló en ese entendido, que tuvieron que sacar de ese contrato 4 mil millones de pesos, de los cuales, 3 mil millones de pesos serían entregados al presidente del Senado y los mil millones de pesos restantes al presidente de la Cámara de Representantes. Pide romper el silencio. Frente a todo esto, le pide a sus jefes que rompa el silencio y dé a conocer los demás funcionarios, congresistas y ministros involucrados. Hay más ministros y congresistas involucrados en el tema. Quien puede terminar de dar esta información es otro testigo clave que va a tener este proceso, el mismo doctor Olmedo, porque él sí sabía específicamente muchos detalles. La orden de proveeduría se hizo el 12 de octubre, de 2023. Todo en un par de horas. Había un afán muy grande de entregar el recurso, contó el exfuncionario, quien también manifestó que, el dinero fue entregado en maletas repletas de fajos de billetes de alto valor que fueron entregados por la época de las elecciones territoriales. Añadió que la máquina de sobornos también usaba toda la contratación en general de la UMR para pagar el voto de algunos congresistas a favor de las polémicas reformas del gobierno Petro. Fiscalía brindará protección al testigo. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, a través de un comunicado de prensa, expresó que activaron medidas de protección al exdirectivo de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres. Además, según la entidad, las presuntas irregularidades de contratación vienen siendo investigadas desde hace tiempo. En el marco jurídico de sus funciones, la entidad insiste en su entera disposición de brindar protección, escuchar y recibir la versión de todas las personas, funcionarios y ex empleados públicos que conserven pruebas e información que permitan sustentar legalmente ante los jueces competentes la investigación penal. A través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Fiscalía General de la Nación adelanta desde hace varios meses una rigurosa investigación, para individualizar y someter a la justicia penal a los servidores públicos y a los particulares que participaron en los presuntos hechos de corrupción en la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable a las comunidades vulnerables de la Guajira, confirmó. ¿Seguirán rodando cabezas? Tras la polémica, desde Palermo, Huila, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, pidió la renuncia a su consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y a su secretario de Transparencia, Andrés y Dárraga, señalados por hechos vinculados al caso de corrupción. Hoy amanecí con una noticia fea, funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios, no puedo yo ser el juez, de corrupción, en el gobierno del cambio. En cualquier ser humano, esto de la codicia rápida, daña el corazón, y establecen agendas paralelas cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno para lo cual los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, señaló el mandatario. Seguidamente, agregó que, esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque ahí sí me dirían dictador, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa, nosotros o la justicia haga. Pero eso no quedó allí, pues ayer, a través de sus redes sociales dijo que quien diga que al presidente del Senado le dieron dinero para aprobar las reformas, está mintiendo debido a que Name es miembro de la oposición y no ha escatimado un segundo en ejercerla. Ni el gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición, ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley, ni en la época de las transferencias del dinero del que habla Asneide, estaban los carrotanques, pero lo que sí estaban eran las elecciones. Soy responsable del nombramiento de Olmedo López, en el que creí como dirigente de la izquierda antioqueña. Lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi gobierno, precisó el mandatario. Advirtió además que, el dinero público no es para financiar campañas electorales, ni proclives ni adversas. Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración. Fue así como el gobierno nacional, liderado por el presidente Petro Urrego, reafirmó su firme postura de cero tolerancias frente a los actos de corrupción y ordenó la formación de una mesa técnica de coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos. Además, de solicitar la colaboración de otros órganos de control. Presidentes se defienden. El primero en salir a dar la cara fue el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien ofreció su total apoyo a las autoridades para esclarecer, con prontitud, los señalamientos frente a las presuntas irregularidades que rodearon la compra de carrotanques en La Guajira. El congresista aseguró que no ha tenido relación alguna con ese contrato, ni con ninguna actividad similar. Solicitó a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas, sostuvo Andrés Calle, quien también aseguró que defenderán todas las instancias su reputación y buen nombre debido a que son el reflejo de su integridad y compromiso con la verdad. Por esa misma línea, el presidente del Senado, Iván Name, negó haber recibido 3.000 millones de dólares de dinero de la corrupción para tramitar reformas del gobierno. De hecho, dijo no conocer a Pinilla y, por tanto, aseguró que sus versiones no corresponden con la realidad y que está dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre su conducta. El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público, en cabeza de la institución de la UMBR, expuso el congresista.